Bueno, aparezco ahora que me siento un poco mejor, estoy un poco mejor. Quisiera pedir disculpas, pedir perdón si alguien se sintió ofendido, herido. Si herimos susceptibilidades, quisiera pedir perdón. No fue la intención en absoluto, jamás lo sería. Así que quería primero arrancar diciendo eso a las personas que siento que tenía que pedirles disculpas en persona, lo hice. No fue mi intención, no lo sería jamás. Mi intención fue, es y será defender la libertad de las mujeres, de todas. De las que no piensan como yo también, de las que eligen cosas que yo no elegiría también. Y esa va a ser mi postura siempre. Intento todos los días ser menos hipócrita y mejor persona. Intento utilizar mi voz, mi llegada, mi lugar de privilegiada para poner el cuero por otras que son minoría y que tienen necesidades que yo no tengo, pero creo que el feminismo del que tanto se está hablando estos días debería tratarse de eso, de la otra, no de lo que necesito yo solamente. Es un camino, es un aprendizaje que tal vez ustedes del otro lado lo hacen en sus casas y leen y piensan y se pueden equivocar también. Y un día piensan una cosa y el otro día piensan otra, pero ustedes hacen todo ese recorrido en sus casas. Yo lo hago en público, bajo el ojo de muchísima gente. No puedo equivocar, como cualquier persona. Todo tiene una magnitud y una dimensión distinta, mucho más grande de exposición. Pero elijo este aprendizaje y me puedo volver a equivocar también. Soy una persona, soy un ser humano como todos ustedes. Lo triste de todo esto que pasó es la guerra entre nosotras, loco. Eso es muy triste. Yo estuve bastante aislada por un tema de salud, básicamente. Estuve como el orto estos días. No interesa, lo último que quiero es ponerme yo en víctima. Quiero decir, no estoy al tanto de todo exactamente. Sé que salió muchísima gente a decir de todo, pero la violencia entre nosotras no. Ni siquiera lo digo por mí. Sé que hay mujeres que salieron a hacerme mierda y dijeron cosas horrorosas. No las puteen, loco. No nos putiemos entre nosotras. La guerra no es entre nosotras. La lucha no es entre nosotras. La lucha es con el machismo, es con el patriarcado. Nosotras tenemos que estar juntas, incluso cuando nos equivocamos, incluso cuando no estamos de acuerdo, incluso cuando no es por nosotras. Tenemos que estar juntas y tenemos que pelear por nuestra libertad y nuestros derechos. Sobre todo nuestra libertad. Y tenemos que acompañarnos, incluso cuando somos diferentes y pensamos diferente. Que pare la violencia. Paren. Lastima un montón. Ni siquiera hablo por mí ahora. Sé que hay muchísima gente hablando. Quisiera que no bardeen a ninguna mujer, viejo. Hasta las que salieron a bardearme. No las bardeen, no las insulten. No está bueno. Paremos con eso. Y mi canción, que en realidad es una canción para la mujer. Es una canción para la mujer a la que quieren hacer sentir mal por cómo es, por cómo decide ser, por cómo se viste, por sus decisiones. Es una canción que como todas creo que tengo ya una carrera, canciones, discos que muestran que a mí me importa la mujer y que yo escribo para que la mina se sienta mejor. Puta era una canción más. Tengo una canción que se llama Gato. Esta muy distinta no es. Intenta hacer sentir bien a la mina a la que le dicen cosas chotas. Yo soy la protagonista. A mí me dicen puta hace un montón. Me dicen que soy una groncha. Me dicen que me he visto como el culo. Que soy una bruta. Y hay muchas minas que creo que se van a sentir identificadas porque son juzgadas todo el tiempo. La canción habla de mí y se la dediqué cuando la compuse a todas estas minas que también son señaladas. Es una canción que por primera vez le habla a la mujer porque yo fui siempre contra el machismo un poco. Y por primera vez ahora sí incluyo a esta mina que también quiere hacer sentir mal a una mina que considera inferior. La hice con todo mi corazón para que se sientan bien algunas. Yo no pretendo gustarle a todo el mundo. Yo no quiero ser política. No necesito que me voten. No necesito ganar nada. Mi música llegará a quienes la quieran escuchar y a quienes les haga bien. Y en esta libertad está también la libertad de la gente de pensar cosas horribles sobre mí. Son libres. Entonces yo sé quién soy. No quiero convencer a nadie. Simplemente sé que hay muchísima gente que me quiere y me banca. Y a esa gente yo le debo todo. Lo dije siempre. Lo digo en todos mis shows. Mi carrera me la hace la gente. A mí el laburo me lo da la gente. Y les quiero agradecer el apoyo, el amor y decirles y comprometerme a ponerme bien rápido para seguir laburando para los que sí me quieren escuchar. Y los que sí confían que soy una buena mina y que todo lo que hago lo hago para que las minas nos sintamos mejor. Cien por cien. En fin. Eso es todo. Está bien si yo consideran que me mandé una cagada. Que me lo digan. Que me lo hagan sentir. Está bien, es justo. Pero presten atención a la música. Presten atención a sus ídolos. Presten atención a los que están en los primeros puestos del mainstream. Presten atención a lo que cantan. A las letras. A dónde ponen a la mujer. Digo, si vamos a salir con lupa, pongámosle la lupa a todos y a todas. Ojo con la música que escuchan. Nada, eso. Los quiero. Mucho. Me hacen muy bien muchísimos mensajes de ustedes. Sé que están acostumbrados a una Jimena más fuerte. Me dolió mucho toda la agresión. La violencia duele. Paren conmigo y con todas. Paren. Y estoy laburando para estar fuerte de nuevo. Para ustedes, para mi hijo, para mi familia, para mi equipo. Este es mi laburo. Me costó un huevo. Necesito laburar. Así que, nada. Estoy acá. Haciendo lo posible para volver al ruedo pronto. Para sentirme orgullosa. Porque yo sé quién soy. Estoy orgullosa de la mujer que soy. Y les agradezco a los muchísimos que me mandan mucho amor y mucho cariño. Gracias. Y espero que nos veamos pronto. Gracias.